En el mes de febrero los almendros florecen, los gorrillones toman el sol entre sus flores de nieve. Una mariposa, atraída por el perfume que el árbol desprende, exclama feliz ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! El sol tibio aún de invierno estira sus brazos con fuerza y los niños del parque hoy no quieren ni sus guantes ni sus chaquetas, la primavera se acerca.